Hola, soy Roque Molina, Product Manager de Apogee y hoy os voy a presentar este micro llamado Hype. Hype, aquí lo veis, es un micrófono de la firma americana Apogee, es un micrófono USB, lleva conversión de analógico a digital integrada, no necesitaríamos ningún interface de audio adicional y la particularidad de este micro, que es un micro de condensador de gran diafragma, es que tiene un compresor incorporado, un compresor analógico, que permite mediante una pulsación de un botón cambiar entre diferentes ajustes, ajustes de compresión, y ello nos permite abordar trabajos diferentes en los cuales se necesite más compresión o menos. También viene acompañado con el filtro antipop, los auriculares los conectamos directos al mismo micrófono, podemos hacer la mezcla, el volumen de auriculares y lo que estemos cantando la podemos hacer también desde esta ruedita que tenemos aquí, y aparte el micrófono viene en una fantástica funda con todos los cables para iPad, para USB, para ordenador, etc. y un soporte, este soporte de micrófono de trípode, súper robusto, y que en un momento nos permite en cualquier parte ponernos a grabar lo que necesitemos grabar, que es de lo que se trata, es un equipo muy portable. No me enrollo mucho más porque ahora vamos a ver el micro en acción con Joana, una cantante que va a poner a prueba los tres ajustes del micrófono. No me enrollo mucho más porque ahora vamos a ver el micro en acción con Joana. No me enrollo mucho más porque ahora vamos a ver el micro en acción con Joana. No me enrollo mucho más porque ahora vamos a ver el micro en acción. No me enrollo mucho más porque ahora vamos a ver el micro en acción con Joana. No me enrollo mucho más porque ahora vamos a ver el micro en acción con Joana. Is there something else you're searching for I'm falling In all the good times I find myself Longing for change In all the good times I find myself I'm on the deep end What is a dive in I'll never meet the ground Crossed to the surface Grady can hear us We're far from the shallow now Tell me something boy Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'm falling In all the good times I find myself Longing for change In all the good times I find myself I'm on the deep end What is a dive in I'll never meet the ground Crossed to the surface Where they can hear us We're far from the shallow now Well, that's all You've seen Hype of Apogee in action If you liked this video We've prepared for you Subscribe to the musicholics channel Tell me something boy Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'm falling In all the good times I find myself Longing for change In all the good times I find myself I'm on the deep end What is a dive in I'll never meet the ground Crossed to the surface Where they can hurt us We're far from the shallow now